Hola, éxitos en este día. Mi nombre es Navia Rosero Ortiz, licenciada de filosofía y ciencias políticas de la Universidad del Magdalena. Oriento el proyecto de Onda, Mesa de Conciliación y soy docente de Liceo San Andrés de Tumaco, filial Corporación Minuto de Dios. Contexto. Nace la propuesta como una necesidad de ayudar y fortalecer las competencias en resolución de conflictos en este momento que estamos viviendo de pandemia por el COVID-19. La estrategia desarrollada. La estrategia que desarrollamos es para que los chicos que están en casa puedan fortalecer el cuidado y el autocuidado desde sí. Si yo me puedo fortalecer, puedo ayudarme, también puedo proyectar para colaborar con los demás. Aprendizajes y resultados. Los resultados se evidencian en cómo las familias han mejorado ostensiblemente su comunicación, su resiliencia y cómo ellos pueden autodesarrollarse y mejorar su convivencia cada día. Conclusiones. En conclusiones, el proyecto Onda, Mesa de Conciliación es la mejor alternativa. ¿Por qué? Venga y concertemos en la mejor solución. Te invitamos a que haga parte de este hermoso proyecto.